Escuchas la edición de regreso a clases, solo por el staff oficial de Karch Music Records DJ Fantasma Una gatita que le gusta, el mambo con todos los manos y la vieja cara Una gatita que le gusta, el mambo con todos los manos y la vacila Ando manejando por las calles que me deshaste O viendo las canciones donde amacaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Me hiciste extraño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Amor robado, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me deshaste O viendo las canciones donde amacaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Y aunque me pide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Éramos tres en una relación de dos Te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me deshaste O viendo las canciones donde amacaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo ando manejando por las calles que me deshaste O viendo las canciones donde amacaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te perdono, pidele perdón, pidele perdón Perdón, pidele perdón, pidele perdón Aquí no vuelvo, no quiero otra vez versión Tanto que te dejaste campeón Lo que necesitaba es de tu peor versión Sorry, baby, me acertado Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no alto Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande y por eso estar Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía que te critique Eso haga la logística, perdón que te salpiste Te dejaste de vecina, la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste, te mediste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres pasturan Tienes nombre de personas buenas Tienes nombre de personas buenas Tienes nombre de personas buenas Cada gente es igualita que tú A ti poco más tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuentan todo Me hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasa la mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará tus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré Semblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz Las noches están marchándose ya Y yo te diré Semblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz Vida el tiempo Que perdonen los años Y demoren que dos veces Tengan treinta días y más Necesito otro siglo Una prima de olvido Algo útil Me ayudé a borrar Sin ti Me he convertido en un bufón El payaso del salón Cuento cuando digo odiarte Yo Que privaba en vencedor Que ganaba en el amor Me diste Ay que madre Yo le di al corazón Que te olvidara Rufamente me gritó Que me callara Me confía en el trapecista En un hilito Y respaldé por la atracancia Y yo lo admito Yo le di a mi alma Que no te amara Que se dio en mi cara Con el cabrón Que me ayúdame en el trapecista Que me ayúdame en el trapecista No te amara Que me ayúdame en el trapecista No te amara Carch Music Records Escuchas las mezcladas de DJ Fantasma Hoy que no estás en esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Tengo y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Venga que me perdones la vida Perdóname la vida Sentimiento 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 El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando Yo no te olvido Yo no te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Sabes que yo no te olvido? Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime por qué Dime por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando de ti No te moro Dámelo hoy No me digas tu moro O esa escaderita Y tu cuerpo de poro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo y en el coro Sí Estoy loco por volver a tenerte Sí Mi cama dice que eres mi suerte Sí La única que me ame No es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene Onde a mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Escuchas la decisión De regreso a clases Solo por esta oficial Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Que aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te den más como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Y es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Que aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Una vida Ella me sabe enloquecer No se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero ahora sí Media boca y diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Me enamoro Te enamoro Te aceleran, te aceleran Te vayas sincero Y pierdas el culo Nosotros no estaremos todos Y acariciándonos Medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese ángel lino Que con el sol en tu lino Te vuelvo a conocer Hace tiempo Que me agarran y de la mano Hace tiempo Que me envío Bueno, te y yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tú soplí Ay, pilla lo culo Y me despedí Yo no te busqué No Yo camo en el trayecto Con todo en el que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No, aquí no existe el pecado Equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todo tu besito Y solo mírame Con ese ángel lino Que con el sol en tu lino Me envolví Y solo mírame Con ese ángel lino Que con el sol en tu lino Me envolví Me envolví Me envolví Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tus sandizas Y darle una del cerquita de tu boca Si yo te llamo tú estás loquita Pero baby como si una y otra No Te lo regalé y te dirá soles Y para la playa y buscarte para coles Cuando estoy contigo yo no mire lo lunes Como el alucin que sanciona Nadie me pone como tú me pones Mmm 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 Yo le hablo a ti hoy pero es su respuesta Tendí que los momentos del mundo nunca cuesten Como cuando me regales tu mirada Y el sol su puesto Ey Cuando estoy ya encima de ti De ti Dime yo me olvido de todo De todo No se falta nadie aquí Y tu lo amnto de todo Ya Tendí que feliz Que tal acelerado Que vayais y lleno Y pierda el tro También estaríamos todos Ya que iris Andando Mientras el que se metidió Y solo mírame A mi eres Que soy tan lindo Que no soy tan lindo Pero vuelve a ser Y solo mírame A mi eres Que soy tan lindo Que no soy tan lindo Pero vuelve a ser Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la bella cara Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la vacina Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la bella cara Una gatita que le gusta el mambo con todos los manos a la vacina Con la gatita que le gusta, el mambo con todos los magos se le ha de allá Con la gatita que le gusta, el mambo con todos los magos se le ha vacilado Sonamos en todas partes y con buena vibra Carriage Music Records DJ Fantasma Producciones con estilo y calidad